Vas a recordarme cuando quieras olvidarme y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre, cerrarás los ojos para poder besarme a mí Vas a recordarme cuando aclaré una mañana, cuando necesitas un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar Vas a recordarme cuando estés acompañado y sientas lo que nunca, la suena Gracias por ver el video Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues ya llegó el día del lanzamiento del video de la canción Vas a recordarme Y decidí sacar esta canción en este momento porque son los tiempos perfectos Esta canción es impresionantemente fuerte Escúchenla y disfruten de este video Vas a recordarme cuando quieras olvidarme y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí